Bueno, acá en la casa, te recuerdo aquel tío Osvaldo que cariñosamente nos ha jumbiado a almorzar. ¿La atención de él? ¡Qué chichoso! Yo quiero hablar con el señor de los tíos, con el señor de Rastri. ¿Y los niños? ¿Qué hagan un acaso? Bueno, pero uno que está emparentado con ellos, pero... Fue ahí para allá para la segunda. Ese, ese. Parece que está muy muy bretaño, Meli, ahí. Oye, Juan Pablo, ¿quién está en el colegio? Ya, Meli. Vaya, vaya a la segunda ya. Ah, a Meli, perfecto. ¿Cómo es Juan Pablo? ¿Pero Juan Pablo no lo... Salud, salud solo. Ah, a mí me está sacando. No, ¿cómo se lo hace? Sí, el propio, el propio. Te tengo que llamar a cuatro. Aquí. Acá ahora, don Meli. Lo tengo que ir, ya no tengo nadie con mi abro, estoy llamando a un tex. Siete. ¿Ya? O sea, si te arroba un cuarto, pues te va a ir a echar a perder la película. ¿Por qué? Al contrario. No, porque no hay nadie. Esta máquina filmaba puros artistas siempre. ¿Ya está? Muy bien. Pero mujeres, ¿no? Y hombres, Rob Jackson. Ah, ¿cuál es que se anima? A los cuatro que le va a hacer. Más o menos, ¿ya? ¿Ya? Adiós. Ah, perdón, perdón. No, 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 no. No, no. Es el de... Entonces, esto es una... Preciosa, preciosa. Es que le indica que esto va a hacer. ¿Te trago, Meli? No, el medio. No, no. ¿Te trago? No, no. No, no, no. No, no. Parece el cabrón chico. ¡Gracias!